Hola a todos amigos. Hoy este video es una presentación sobre mí y mi canal. Después de ver el video de hoy, estas tres preguntas tendrán respuesta. Primero, soy una persona inteligencia artificial o leal. A veces veo comentarios como este en la sección de comentarios. Primero, quiero asegurarles firmemente que soy una persona leal. Definitivamente no soy un ser humano artificial o ser digital. La razón por la que podría causar malentendidos es que, por un lado, es cierto que la tecnología de inteligencia artificial está avanzada rápidamente. Los seres digitales tienen aplicaciones maduradas en muchas industrias, incluido la industria de los medios de comunicación. Por otro lado, algunas personas comentan que mis ojos parecen extraños, como los de extraterrestre o robot, principalmente porque suelo llevar gafas. Pero, al grabar videos, uso lentes de contacto debido a la luz azul. Por eso, se ven un poco extraños. Además, mi español puede no ser tan fluido. Así que a veces hablo un poco más lento y me pongo un poco nerviosa. Adicionalmente, para que la imagen de video luzca mejor, también elegir áculos fielos o tretoques. Por diversas razones, es posible que ocasionalmente parezca un poco extraño. Sin embargo, estaré atento a estos problemas en futuro. Segundo, ¿por qué hablo español? Aquí agradezco mucho a todos por su apoyo. A menudo veo comentarios elogiando mi español y el contenido de mis videos, lo cual me hiela de alegría. Estudié en la universidad en España y luego trabajé durante dos años en Barcelona. Por eso hablo español. Yo sé que mi español aún no es muy fluido y tengo acento. A veces comento errores en la gramática y la palabra. En resumen, todavía necesito practicar mucho. Última pregunta. ¿Me cala tratar sobre qué tema? ¿En qué te puedo ayudar? Mi cala principalmente aborda noticias recientes en China, incluyendo temas de tecnología, sociedad, economía y cultura. Por supuesto, estas noticias tienen cierta relevancia con España o otros países latinoamericanos. A veces los medios extranjeros también informan sobre las noticias relacionadas con China. En mi opinión, algunos de estos contenidos carecen de autenticidad o no son no suficientemente completos. Espero poder brindarles a toda una visión completa y auténtica de todo lo relacionado con China, tanto no pueblo y como no malo. Además, mi canal también hay información sobre viajes a China como las atracciones turísticas, que vale la pena visitar, la comida que se debe probar, los consejos a tener en cuenta y otros temas relacionados con los viajes a China. Si estás interesado en China o tienes negocios con el país o planeas viajar ahí, sé que mi canal definitivamente te será de ayuda. Por supuesto, si tienes otros temas que te gustaría conocer, puedes dejarme un comentario. También espero poder ayudarte con cualquier otra pregunta que tengas, cualquier otra cosa que desees saber sobre mí o mi canal o las sugerencias que tengas. No dudes en decirme, no. Por último, espero que a quienes les gustan mis videos puedan suscribirse a mi canal o compartir mis videos con más personas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.